Pertenecen a una generación de autores del cómic llamado Independiente, Alternativo o de Vanguardia. En los 80 lucharon contra la indiferencia editorial y aún hoy se enorgullecen de huir de lo puramente comercial. Profesionales de la historieta para adultos, en su madurez creativa solo tienen una cosa clara. Ha costado más de 100 años que algunos cómics que se lo merecían hayan sido reconocidos como obras maestras. Pero ahora este género coexiste con todo tipo de manifestación artística. Creo que empieza a estar clarito ya por lo menos desde hace un par de años y especialmente el año pasado con la creación del premio nacional de que lo del cómic no es una broma ni un simple entretenimiento para jovenzuelos descerebrados. Max, merecedor de este premio en su primera edición, dialoga con otros colegas a través de sus trabajos en Viaje con Nosotros, una muestra que trata de evidenciar que todos siguen muy vivos dando cuenta de la vida cultural, política y social de España y que no son impermeables a lo que ocurre en torno al cómic fuera de nuestras fronteras. Yo siempre digo que cuando tienes una influencia eres un clon, si tienes muchas perteneces a una escuela y cuando tienes muchísimas es cuando consigues tu estilo propio. Gallardo, Queco, Mauro Entrialgo, Max, Micharmut y Miguel Ancho Prado. Tan solo una pequeña representación del cómic de nuestros días, al que le queda, de esos tan seguros, una larga vida por delante.